¡Uy! ¿Qué es esto? No me anime, padre, no me anime Joder, te estás abriendo ese chulo Sí Pero ¿por qué me he reído, joder? Por lo que, bienvenido Número uno de los cuarenta son la palabra bienvenida Así es, ¿no? Pero vamos, se cae un momento Ya ves tú a la gente en un concierto Pagando ciento treinta euros como nosotros Sale el grupo y dice Bienvenido ¡Muchas gracias, Madrid! Mira Mini, otro Mini, ostia, dos Mini juntos Pero han hecho un maxi ya, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué me hago? Ibas a decir un montón de taxi juntos Pero también, pero jodas ¡Me he podido! ¡Uh! ¡Qué vozaron! ¿Te acuerdas en clase cuando dices ¡New York! ¡Uh! ¡Me he cantado! ¿Eh? Sí, cuando hice lo de New York En clase de psicología creo que fue Ah, yo quería decir de primero ¡No! ¡Ay! ¡Me pica! ¿Te rasca? ¡New York! Estamos en Antocha, ¿no? ¡Qué va! Sí ¡Ay! Mira, aquí vine yo de excursión ¿De excursión? Sí Y por ahí está... Sí, ahí, míralo Hostia, me duele la garganta, eh Vinimos al Retiro Por aquí fue por donde bajamos Pero yo creo que aquí no estaba ya en tu clase, no todavía ¡Ja! ¿Tú viniste aquí? ¿A dónde? ¿A qué? ¿A eso que es? ¿A eso que es? Pues es que... Si tengo la verdad pone... No sé... Creo que es museo de arqueología o de... No sé qué Sí, algo de eso Hay que ver, que vine con Fabián No, entonces estaba contigo Joder, Cristina, se pone ahí Un cartelito bien grande museo de... No lo vio Uy, no lo vio Jajaja Mucho que no lo vio Que no lo vio Que espere a que aparezca la página Madre puta Cuando ésta se abra Verás que a la derecha Bueno, ¿te acuerdas de la canción o te acuerdas? ¿Cuál? En letra mayúscula Es que... Me estoy acordando de cuando hemos hecho... Imagínate que... Bajamos la ventana para preguntar... ¿Dónde...? Espera, no te sientes viendo nada, ¿no? Bajamos la ventana para preguntar... Pacha Iba a decir chapada Jajaja Oh, mira, mira, mira ¿Qué? ¿La cara del bebé es grande? No lo he entendido... ¿Qué? Había ahí una cultura de una cara de un bebé gigante Joder, que venden dios del PP Pero... Lavate los oídos ya Hijo, que los tengo lavados, ¿eh? Sí, pues entre el alcohol, el PP Lav 10 en vez de la... Lav 2 Jajaja ¿Ves? Ha dicho el alcohol, ¿no? Que no Ha dicho el alcohol ahora mismo Entre el alcohol y... Pues yo también entiendo entre... Entre el alcohol Es que joder, es que es súper fácil confundirse Bien, bien, chico Bueno, ¿qué ibas a decir? Venga No Ah, eso, que bajamos el cristal Y yo... Uuuu Y tú... No, si no era ni bajando el cristal Bueno, sí, si era bajando el cristal No Ahora la gente tiene poder... Jajaja La gente tiene poder... Jajaja 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 Miras ¿Miras? ¿Qué miras? Tiene una canción, ¿no? Más allá de la vida Jajaja Mira... Mira, es la Oscar Oscar Es la... No, eh Condi Eso sí que tiene... No, no... Ah, no, es el Lidl ¿Qué es la... No sé por qué, pero él tiene que cantar una melodía para tú? Esas cristalas... Hostia, yo, Bosi Bosi se llama mi profesora de filosofía en Cuba Jajaja Oye, papá Mañana... No, el lunes o el martes vamos al de cista Al otro que dijiste Es que si no, me pido ya cita en el que fui, ¿sabes? Y me lo voy a ir haciendo lo que sea ¿Entiendes? Tú sola Hola Vengo a hacerme... Vengo a hacerme el empate Alanta ya Eh, papá Vamos el lunes, o el martes Vamos Y ya de paso, mira, nos podemos tomar una tarde juntos Y como te dije hace un tiempo Y vamos al dentista Y vamos a lo del móvil Sí, hijo, pues Y si no Se me hace el tiempo Bienvenido Sí, me encanta, joder Bienvenido Yeah Joder, creo que de todas las fotos que he hecho Valen tres O cuatro Que están los vídeos Uy, qué dolor me da miedo Últimamente se me encallaste En callaste Por cierto, papá ¿Te gusta cómo adornar mamá el árbol? Día de adiós, Cristina Día de adiós ¡No me lo puedo creer!